Una noche en el pueblito de Sevilla, aquí con mis amigos, ¿cuándo era llego? Un momento, como una bomba en mi cabeza, todo ha cambiado, mi alma la ha sentido Me sé te quí, me sé te quí, me sé te quí, me sé te quí, sé quí, sé quí, sé quí, me sé quí Se te lo lì, 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 se Ahora con Lolita, y yo con ella estoy cantando La chica del mundo entero, merece un respeto En un momento, como una bomba en la cabeza Todo cambiaste, mi alma la sentía Se te lo di, se te rola Se te lo lo sienta, se te lo lo sinais Se te la goffa no li dai Se te lo rí, se te lo rí, se te lo rí Se te lo rí, se te lo rí, se te lo rí Se te la gofa, Lolita Lai 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 la se te lo la, se te la no falo lita